¿Qué es el acoso escolar, también conocido como bullying? El acoso escolar es una forma de violencia juvenil que consiste en llevar a cabo ataques psicológicos, verbales o físicos, de manera repetitiva, con la intención de dominar o humillar. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Paredes, curso sexto grado y estudio en el Colegio Boston. Hoy les hablaré sobre el acoso escolar o bullying y cómo lo haré muy fácil por medio del siguiente cuento, titulado Jack Matthews, genio para algunos, blanco perfecto para otros. Jack Matthews era un niño genio, a sus 11 años terminó la secundaria con notas perfectas. No había algo que se dificultara a Jack, podía resolver operaciones matemáticas tan rápido como una calculadora, recordaba fechas aunque solo las hubiera escuchado una vez, y su facilidad para hablar en público era impresionante, pues a sus cuatro años se desenvolvía a la perfección con la gente como si los conociera. Impresionante, ¿cierto? Unos meses después lo diagnosticaron como niño superdotado y decidieron adelantarle algunos años más debido a sus habilidades como genio, y así hasta que terminó la secundaria con tan solo 11 años. Desde ahí todo empezó a ser más duro y complicado para Jack, pues se movían de profesor y salón constantemente, lo cual era difícil para él, pues no le permitía hacer amigos o conocer a nuevas personas. Se le plantearon algunas oportunidades para hacerlo, pero no pasaban más de tres días para que se alejaran de él, comentando que era raro y aburrido, y que sólo hablaba de temas que a ellos no les interesaban en lo absoluto. En su tercer año, se animó nuevamente a conocer a más personas, pero no se esperaba que los de su grado lo molestaran tanto, al nivel en el que él se tuviera que hacer pasar por un simple niño excluido. Un día, como cualquiera, Jack ya sabía lo que le esperaba, pues tan solo al entrar, sus compañeros comenzaban a molestarlo y volarse de él. «¡Eres un tonto!» decían unos. «¿Quieres ir con tu mami?» decían otros. Al escuchar esto, a Jack no le quedaba más remedio que irse, y como ya era de costumbre, se fue a la biblioteca, tomó su pequeña libreta y comenzó a escribir. En esa libreta, Jack escribía todo lo que le pasaba, todo lo que le decían y lo que él les quería decir, pero no lo hacía por temor a que le hicieran o dijeran algo aún peor. En ese momento, Jack se sentía aterrado y frustrado, así que dio un pequeño golpe a la mesa para desahogarse, pero justo en ese momento entró el director. Jack dio un pequeño brinco del susto y con una voz un tanto aguda dijo «¡Hola, director! ¿Qué lo trae por aquí?». El director ignoró su raro tono y prosiguió. «Solo venía a presentarte al nuevo alumno. Él es Joel y tú serás su guía». Jack se sentía aterrado y frustrado, pues pensaba que Joel lo iba a molestar debido a los comentarios de sus otros compañeros. Al paso de unos días, Joel empezaba a notar a Jack muy raro, puesto que se iba muy repentinamente a la biblioteca y aunque él no se daba cuenta, constantemente daba pequeños golpes o gritos para desahogarse. Unos días después, Joel intentó hablar con Jack para averiguar lo que le sucedía, pero Jack pensaba que Joel solo lo quería molestar como sus otros compañeros, así que se levantó, se armó de valor y le gritó «¡Estoy harta de que me traten así!». Lanzó su libreta y se echó a correr. En ese momento, Joel recogió la libreta y cuando comenzó a leer todo lo que Jack había escrito, empezó a entender todo lo que le sucedía, pues en su antigua escuela él había pasado por una situación similar a la de Jack. En ese momento, Joel habló con el director para comentarle lo que sucedía. El director al enterarse se quedó muy asombrado, pues conocía a sus alumnos y que habían pasado por situaciones similares, pero nunca pensó que de ese tipo. En ese momento, el director, muy enojado, mandó a hablar a los alumnos que habían estado molestando a Jack. Ellos recibieron un castigo y como consolación por lo sucedido, el director les consiguió dos becas a Jack y a Joel para que sus 15 años lograran entrar a una gran universidad con niños de su mismo talento intelectual y así pudieran secar su mente aún más afuera de la caja. Es por eso que hoy propongo por ley que en todas las escuelas simplemente una serie de medidas para combatir el bullying. Por mencionar algunas, adicionar una materia que nos ayude y nos enseña a regular nuestras emociones y a ser más empáticos con nuestros compañeros. Así como también me gustaría invitar a profesores y adultos a inculcar en los pequeños que todos somos valiosos, sin importar nuestros gustos, condiciones, religión, lengua, entre otros, y así por fin lograr ponerle un alto al bullying. Por su atención, gracias.